Bueno, aquí como se sabe cada año tiene su temporada y para este mes de enero a febrero pues contamos con un estilo de cuballeras, hay colores, hay mochilas, diferentes estilos aquí es donde encuentra estilos bonitos y nuevos a un mejor precio tenemos mochilas, cuballeras desde 100 lempiras donde usted va a encontrar accesibilidad de precios y de estilos también contamos con lo que es los uniformes como pantalón de tela, faldas tenemos también, aparte de eso, la ropa que se mueve también, los jeans, las blusas pero ahorita nos enfocamos más que todo en lo que es los uniformes, las mochilas y las cuballeras ¿Ya tiene un completo surtido de todo lo que se necesita en cuanto a prendas y mochilas? Claro, así es, hay que encontrar de calcetas, baker, corpiño, centro para colegios, en fin, hay variedad de lo mejor ¿Las cuballeras qué precios tiene? Aquí por ejemplo, si una cuballera usted lleva bastante, le gasten 80 lempiras 80 lempiras no lo va a encontrar en otro lado Eso va dependiendo de la marca Dependiendo, por ejemplo, la Juliana y la Bajius varían los precios porque es estilo más fino ¿La Bajius por ejemplo? La Bajius se le sale a 180 hasta 200 lempiras, depende del tamaño porque hay de la 15 a la 18 y M y L y S Entonces ahí cambia el precio por la talla y más que todo ¿Y con el precio de la falda? La falda pues encuentra de 80 lempiras El pantalón de uniforme lo encuentra a 110, 120 lempiras Hay toda talla hasta de 34 ¿Con la mochila hay para diferentes edades, para diferentes etapas de estudio? Sí es, hay desde kinder, de preparatoria Hay todos los estilos que a los niños les llama la atención porque aquí los encuentra Aquí en la elegancia, frente al parque Aquí hay bastante gente que nos ha visitado y les gusta más que todo porque estamos en un nuevo local Más amplio, más accesible para que la gente pueda escoger su producto y eso pues nos caracteriza ¿Y en Plaza Ticamaya de Cholomba? Frente al parque, claro, frente al parque, a la parte de Banpaís Valga la publicidad, ¿verdad? Para la dirección Y estamos atendiéndoles con un buen grupo de pendientes que están preparados para atender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!